Hoy con carne molida de pollo vamos a preparar este, el famoso bone roll, en italiano mejor conocido como polpettone relleno. Sabrosísimo y sencillo de hacer. Empecemos. Y con una plasta papas vamos a aplastar las papas que ya cociné en agua hirviente salada alrededor por 35 minutos. De todas estas papas vamos a utilizar solo 3 cuartos porque lo que queda lo vamos a utilizar junto con el relleno. Le agregamos un huevo, queso parmigiano relleno o granapadano, un poquito de pimienta, salamos y le agregamos un poquito de pan molido. Y vamos a amasar el todo. Agregamos pan molido hasta obtener una masa que se pueda moldear y que no sea demasiado pegagosa. Entonces agrégale poco a la vez y amassa. Mira, esta es la consistencia que vamos a obtener. Una masita. Lo vamos a estirar arriba de un papel chino, papel para hornear. Y vamos a preparar el relleno. Claro, esta es solo una sugerencia. Tú lo puedes rellenar con lo que más te gusta o que tienes a la mano. Voy a cortar un poquito de este queso. Mira, que está blando. Este es camorza, parece un provolone. Tú utilizas el queso que encuentras, que más te gusta. Y también cortamos jamón de pierna. Así. Y vamos a moler el todo. El queso junto con el jamón. Vaciamos lo que hemos obtenido. Le agregamos las papas que hemos guardado. Siempre le agrego una pizquita de sal. Y amasamos el todo. Creamos un rollo con el relleno y lo ponemos aquí, en el medio. Si te ha gustado el video, pon me gusta. Y si te gustan las recetas italianas, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Y es gratis. Y luego, con la ayuda del papel, enrollamos el todo. Así. Uno. Y dos. Tapamos también las extremidades para evitar que salga el queso afuera. Así. Enrollamoslo bien. Perfecto. Un poquito de pan molido. Así. Ponemos el rollo en un molde para hornear. Acete de oliva extra virgen arriba. Y en horno precalientado a 190 grados por 40 minutos. Pero siempre échale un ojo porque cada horno tiene su característica. Como siempre te acuerdo que todas las recetas las encuentras en mi página web. www.papafelice.com Junto con todos los productos que yo utilizo. Y aquí está. Lo dejamos enfriar un ratito y luego lo cortamos. Mira, bien dorado. Y aquí está el bone roll. Ya sé que bone roll hace un poquito más chic. Pero a mí me gusta nombrarlo polpetone a la italiana. Y lo vamos a cortar. Wow. A probarlo. Muy, muy rico. Llámalo como quieres. Bone roll, polpetone, rollo de pollo. Te encantará. Cocina también tú y dime si te gustó. Y nos vemos pronto con otra riquísima receta. Ah, y si te gusta cocinar carne, siempre al estilo italiano. Dale un vistazo a este video. Te encantará. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Chao. Consultamos para hoy. No, 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 no. No, no. Abranero. Smart Cowops. Ad cash so Ramsay. 16 minutos. 12 minutos.